Bueno, estamos en Comunicación Telefónica, para mí es un placer. La primera vez que yo le voy a hacer una entrevista a esta mujer, estoy muy contento de hacerlo. Marcela Morello, bienvenida a Rosario y bienvenida a Dejaú. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la entrevista. Bueno, decirte para mí bienvenida a Rosario es como que raro, porque sos una persona que viene seguido a la ciudad, que se te espera. Quizás sos una rosarina más, te podría decir. Sí, un poco sí, todos somos un poco rosarinos. Rosario te abraza siempre, así que a mí por lo menos me abraza. Así que es un placer volver a Rosario siempre, siempre, de verdad, porque es más allá de la música, porque he ido varias veces a disfrutar de la comida, del río, a pasear un rato. Es más allá de la música, además. Sí, por ahí nosotros, como estamos muy acostumbrados a verlos, no le damos la importancia que quizás tenga, o lo valoramos como lo debemos valorar, porque viste que uno está acostumbrado, es como el que va a Buenos Aires por primera vez, mira el obelisco y se queda maravillado, y el que vive en Buenos Aires dice, ah, sí, pero el obelisco, sí, está todo bien, es así. Sí, acá pasa más o menos lo mismo. Y en lo artístico, vos sabés que a mí me llama mucho la atención y nadie por ahí me puede dar, o todos me dan una visión diferente quizás, ¿qué tiene Rosario que les gusta tanto a los artistas venir para acá? Bueno, empezar, bueno, es una ciudad que, como te digo, te abraza por lo que es la ciudad en sí, digamos, por la belleza de tu ciudad, por las posibilidades que te da, estás tranquilo en todos lados, mantiene la cosa que es como, es una ciudad muy fuerte y muy grande, pero mantiene la cosa como más, la verdad es unos kilómetros desde la ciudad principal, desde la ciudad de Buenos Aires, la curiosa, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como que te permite un poco más de relajo, ya llegás, el río, viste, te baja, el arte chorrea por las paredes, digamos, disfrutamos de los artistas que salen de la ciudad desde hace muchos años, entonces ir a Rosario es como, bueno, viste, vas a una ciudad donde la música, el arte, en todas sus dimensiones está presente, la gente está como a flor de piel siempre, entonces es una maravilla poder ir a una ciudad tan bella, comer riquísimo, me atienden divino, me vienen a ver, es una de esas, y hace tantos años, yo creo que fue la primer ciudad donde fui, el primer disco que saqué allá en el 97, que va a ser 25 años, el año que viene. ¿Y te acordás cómo fue ese primer encuentro con el público, Rosarino, que a veces, viste, tiene fama de austero, de complejo, quizás, porque viste que está el mito ese de que si triunfas en Rosario, triunfas en todo el país? Exacto, sí, sí, lo sé, por eso te digo, es muy fuerte, quizás, para mí es una maravilla, para mí, este desafío lo tengo, esa frase instalada también la tengo presunto, todos sabemos que cuando vamos estamos ante esa situación, pero yo creo que el respeto a lo que uno hace, el amor por lo que siento, el amor al público, el amor a la música, el amor al escenario, las ganas de hacer, todo eso se transforma en que está todo bien, y hay unidad y vuelta de energía que te van a devolver. Estuve en tu último show en el teatro, la pasé bomba, era la primera vez que yo te veía en vivo, y ahora, ¿cuánto fue? ¿3 años? Sí, más o menos, más o menos, antes de todo este quilombo de pandemia. Sí, sí, y estuve escuchando tu nuevo disco, y me fascinó, pero lo primero que se me vino a la mente fue cómo y por qué fue la selección de estos temas, no me gusta decir cover, pero vos hiciste unas reversiones muy copadas, y las sacaste quizás de su ámbito natural, las llevaste al ámbito morelo clásico, volviste a tu esencia con temas de otros, ¿cómo fue esa selección? Bueno, fue un hermoso laburo, primero que salió la idea de hacerlo, de este disco de mi marido de Rodo, con quien trabajo hace muchos años, y toco conmigo, y bueno, veníamos con que hacíamos un disco de autor, pero el hecho de yo también haber sido mamá es como que cambiar las prioridades, y dejé un poco de componer, entonces era como que quedó picando el espacio como para hacer un disco así, como él me decía, entonces bueno, nos metimos, nos metimos, llegó la pandemia para quedarse en casa, y nosotros ahí que tenemos el estudio en casa aprovechamos, dijimos, bueno, a remeter con este disco de estas características, un disco que no sea de autor, un disco de versiones, y bueno, ahí está la mano de Rodo de traer las versiones a mi territorio, acercarlas a mi voz, y bueno, y el puñado de canciones que quedaron seleccionadas fue apenas un puñado realmente, después de que un montón de gente alrededor, cuando contábamos que estábamos haciendo este disco, nos hacían un playlist para decir, cántate esta cantante la otra, dice, entonces, claro, una cantidad de... ¿Era un disco a la carta? Sí, olvidá, que podríamos hacer un disco de 150 canciones, pero bueno, quedaron estas que fueron, para mí, las más bajas que me quedaban a mí, ¿no? Hay una canción muy particular que justamente da la casualidad que es el último corte tuyo, y es el último video que estás presentando, que es la canción de Selena, que es como una flor, que reivindica un poco el papel de Selena dentro de la música, que fue una mujer que marcó muchísimo, y bueno, lo ves también en las series y demás cuando la lees, y con un final lamentablemente muy trágico, ¿cómo llega esa canción a decir, esta canción tiene que estar en el disco, ¿qué te lleva a vos a cantar como una flor? Mira, Selena es una artista que yo al mundo, una artista que ya canté, porque antes de grabar mis primeros discos, canciones de Selena, yo cantaba en un song que daba sola en los bares, cantaba sola, no sé, las pistas, me hacía, era todo el plomo, la mana, todo yo misma, la que armaba, la que desarmaba, el flete, era todo, entonces, entre ese repertorio, varias de estas canciones estaban presentes, la vida es un carnaval, canciones de Selena, entonces yo conocí a Selena, y me enamoré de su música, sufrí mucho cuando pasó lo que pasó, y bueno, dejó una cantidad de música en inglés, en español, impresionante, por tanta juventud que tenía, y bueno, mi admiración por ella, y bueno, el tráfico que hace que ella se quede en un hito, y bueno, pero su música es espectacular, entonces bueno, de algún modo también es homenajear a un artista que no está, pero que dejó unas canciones para que, esa es la función del artista finalmente, dejar su obra, y ya está, queda para siempre, así que de algún modo le rindo homenaje, cantando una canción bella, hoy, digamos. Volvés a la ciudad de Rosario, post pandemia, va, post pandemia todavía no terminó, pero sí, con un poco más deliberado el tema de los shows, gracias a Dios, para todos, tanto para ustedes, como para el público, como para nosotros que lo cubrimos, además de esta catarata de clásicos y de hits, que seguramente traes con qué más se encuentra el público de Rosario. Bueno, exactamente con esto que decís, un montón de canciones, es que Tu Mejor Plan, que es el último disco, se integra al repertorio que ya tenemos, y es un mono hacer la lista de temas, porque bueno, porque son esos discos, entonces hay muchas canciones, y este, entonces, bueno, estamos tocando un montón de tiempo, porque te juro que es dificilísimo armar la lista de temas, pero bueno, ahí logramos, más o menos, ensamblar el anterior repertorio con este, y está buenísimo el show, qué te voy a decir, está buenísimo, por suerte ya empezamos a tocar, ya empezamos a tener de vuelta contacto con lo que es nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestro destino, que es salir a cantar, y pasar un buen momento, así que estuvo buenísimo, los shows que ya hicimos, y bueno, antes de Rosario me voy a pasar por Santa Fe también, así que estoy muy contenta, es el primer sitio donde voy a tocar, después de Buenos Aires, terminás como una especie de mini gira acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Acá, así es. ¿Y qué te espera después? Después vuelvo el domingo, este, tengo que tocar, voy a tocar en Pilar, las fiestas patronales, también hay una sustancia, y bueno, voy a tocar, después voy a seguir, voy el 21 de octubre a Córdoba, al cual, después voy a Mendoza, y tengo varias cosas, algunas cosas que son compartidas, con otras artistas, como la selección, las cantantes, que se va a hacer un recital para el personal de salud acá en Buenos Aires, en el hipódromo, tengo varias cosas antes de fin de año, y bueno, se está armando la agenda de a poquito, todo se reanuda de a poco, así que bueno, ahí estamos, volviendo las rutas, por suerte. Marcela, antes de agradecerte, te pido que me invites a la gente de Rosario, que se llegue a verte este fin de semana. Bueno, muchas gracias, bueno, querida gente de Rosario, soy Marcela Morelo, los invito, este sábado, 9 de octubre, vamos a estar en el Centro Cultural Güemes, así que nos esperamos a todos, para que vengan a compartir la música en vivo, muchas gracias, Rosario, te quiero. Marcela, un placer para mí, seguramente nos vamos a estar viendo en el show. Dale, muchas gracias, un beso para ti. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau.